Desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el señor Juan Ramón Avilés de Managua solicita ayuda a las autoridades del MINSA u otra persona que puede ayudarle con los costos para pagar una operación, ya que las operaciones que tuvo de próstata no se la realizaron y este ha quedado con problemas de salud. Se apiaban de mí desde la mala práctica o la agreglesia que cometieron. Pablo Cuevas afirma que la denuncia por negligencia médica fue interpuesta en el Ministerio Público, pero aún no le han dado respuesta. A pesar de otra intervención, su situación de salud quedó no de acuerdo a sus expectativas, por lo que tuvo que recurrir a otro médico y este le manifestó que había habido alguna posible negligencia médica. Y que tenía afectaciones en su esfínter y consecuencia de eso no retiene su orina de manera natural, teniendo que usar el PAMPER. Entonces, tiene un serio problema de deshidratación. Ustedes pueden observar en su brazo esta deshidratación, dado la incontinencia urinaria. Y lógicamente eso podría conllevar a serios problemas renales. Y entonces, su situación de salud es bastante extrema. Se supone que su expediente está ya en el Distrito 1 del Ministerio Público, a pesar que hicimos la denuncia ante el Ministerio Departamental, pero han transcurrido 15 días y ni siquiera ha podido ser entrevistado con la fiscal que va a dirigir los actos investigativos. Luego, la Fiscalía del Distrito 1 tiene que mandar este expediente y oficiar actos investigativos a la policía del Distrito 1. Entonces, nosotros también le colaboramos haciendo la correspondencia al área del MINSA, donde hacen auditorías médicas. Y ya el MINSA finalizó la auditoría médica y le dio a él un pequeño esbozo, no el informe completo, un pequeño esbozo. El MINSA no encuentra negligencia médica. Noticias 12, Darlin Tellez.